Y empezamos a abrir las banderas, por supuesto, de arriba a abajo, venga de arriba a abajo. Y hacemos de manera simbólica esta primer palada de arranque de obra de caimentación. Por supuesto, en nombre de nuestro alcalde, Alejandro López Caballero, la administración de Pedro Solí, que se le damos las gracias. Muchas gracias.